hola amigos hoy me he comprado unas caballas cojonudas del supermercado muy buenas he dicho que me los abren así porque los quiero hacer a la parrilla y los voy a hacer con unos champiñones y unos shiitakes de guarnición y también van a ir a la parrilla corto los champiñones por la mitad aquí en un bol los shiitakes los pongo enteros le echo sal un poquito de balsámico y aceite de oliva esto es para los champiñones y las setas y aquí en un bol voy a exprimir medio limón le voy a echar un churrito de aceite de oliva bueno y tengo un manujo de hinojo esto lo voy a usar como brocha esto es hinojo para poder pintar las caballas le echamos sal y las pintamos con esta mezcla de limón y aceite de oliva por los dos lados así ahora voy a la parrilla y luego te lo enseño mira aquí están todos los peces y los champiñones y los shiitake a la parrilla en la caballa es un pescado bastante graso queda perfecta a la parrilla fuego lento no muy fuerte qué bien está quedando poco hecho no muy hecho porque el pescado se come poco hecho pues está hasta que más lo todo sí te me me que me pero atmosphere m Y de vez en cuando le vamos a dar así un toquecito. Vale, vamos a dar otra vez una vuelta al pesquadito. ¡Joder, qué pinta, chaval! Pintamos por este lado con un poco. Y los chorquillones con el balsámico que se va caramelizando por encima. Una bomba, espectáculo. Vale, última vuelta. Y esto ya está. Madre mía. Madre mía, se deshace. ¡Qué buena! Madre mía, se deshace. A ver, ¿qué os parece? Y aquí tenemos ya nuestro plato Las caballas con los setas Con los champiñones y los shiitake Los shiitake son muy buenos Son bastante Infravalorados, pero los chinos Los utilizaban como Como Dicían que te mantienen joven Y todo eso Están super ricos Bueno, pues que aprovecha aquí con estas vistas Y con este pedazo de plato De caballas a la parrilla Voy a disfrutar